Aquí en Vita del Valle es, principalmente la policía, que nosotros pagamos un impuesto para que ellos hagan su trabajo, son los primeros que violan las leyes del país. No están cumpliendo con su deber, eso es lo primero. Lo segundo es, aquí todo hace falta. El agua dura tres días y cuatro días y no viene. Aquí la luz se va, la delincuencia acabando, no está arropando. Aquí hay atraco a las 10 de la mañana frente al colegio de los profesores. Atraco a las 10 de la mañana aquí en Vita del Valle, en la parte más importante que es el barrio más grande que tiene San Francisco, Vita del Valle. ¿Y entonces la autoridad no pasa por aquí? No, la autoridad le pasa, pero a las 9 de la noche tú das un regalo a un policía, a una patrulla y te va a quedar con el regalo porque ellos no se lo ganan. A las 9 de la noche no pasa por la principal. ¿Qué será esos barrios que están apartados para allá atrás? O sea, esto está acabando. Aquí no hay autoridad. Un llamado al señor en general, con el mayor respeto que él se merece, que tome cárter en el asunto para que él haga su trabajo, porque entendemos que el general es una buena persona, pero no tiene esos barrios que pueden hacer trabajo.